En el piso así que la vamos presentando, ella es Joana Rey. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Me faltó eso importante. Exactamente, de la Agrupación Ideas. De la Agrupación Ideas, claramente. Bueno Joana, bienvenida y que alegría tenerte acá porque queremos conversar un poco sobre el inicio de este año, de este ciclo 2024 en la facultad, como lo han estado viviendo desde el lado de los estudiantes. Bueno, nosotros arrancamos en febrero con el cursillo de ingresos, ya el primero de febrero. Ahí arrancamos con todo, con una expectativa de 800 estudiantes, que la verdad que era demasiado para nuestra facultad que tiene tres carreras de grado. Lo bueno es que tuvimos bastante iniciativa, tuvimos alrededor de 400 estudiantes ingresantes, de lo cual la mayoría ingresó, si no es por decir todos. No tengo un número exacto, pero la verdad que vemos las aulas en primero, no te digo desbordadas de estudiantes, pero la verdad que son bastantes estudiantes con la iniciativa. Esperemos que sigan este transcurso de su carrera universitaria. Bueno, qué lindo tener ese gran número de estudiantes que se hayan acercado, que hayan tenido, como vos decís, la iniciativa de querer empezar este mundo universitario. ¿No? Comparado a otros años, ¿cómo lo has visto? Y años anteriores por ahí hemos tenido capaz que un poco más de ingresantes, pero bueno, la iniciativa de los estudiantes de seguir una carrera terciaria, la verdad que está buena. Esperemos y sobre todo vemos en los últimos años que hay muchos estudiantes que se quieren ingresar y quieren salir a su vida de trabajo, pero bueno, lamentablemente está como un poco, se ve como un poco limitado con las limitaciones económicas que estamos viviendo el día a día en el país. Exactamente. Es algo que nuestra facultad con carreras que, no te digo que son caras, pero tienen una exigencia que por ahí en otras facultades no las tenemos, de materiales y demás cosas que necesitamos, que bueno, por ahí está alimentando a muchos de nuestros compañeros a seguir con el cursado normalmente. Bien. Lo bueno es que, bueno, se ofrece la posibilidad de al menos tener la pos... O sea, al menos considerar iniciar una de esas carreras que si no fuera que porque estuvieran en la universidad pública capaz sería totalmente fuera de alcance y al menos, bueno, ahora tienen que afrontar, bueno, esos gastos, como decís, de materiales que son altos, pero bueno, al menos pueden acceder a cursado a ver cómo es la materia y bueno, la carrera y si pueden, que es lo mejor, seguir y... Nosotros siempre incentivamos a los estudiantes que no se limiten porque una carrera sea cara o no, porque claramente tenemos varias formas de apodo económico que esperemos que sigan, como son las becas de que da la universidad, las becas progresar, que esperemos que sigan progresando a lo largo del año y que se den. Y desde esa manera tratamos siempre de incentivar, de buscar algunas alternativas y materiales. Por ahí muchos de los docentes se han solidarizado con nosotros y bueno, no nos están exigiendo cierta calidad de materiales que años anteriores si la veían o por ahí están buscando la alternativa de que los estudiantes puedan seguir el cursado y no tengan que exigirle ciertas expectativas a los estudiantes. Bien. Bien, Duana. Recién, bueno, ahí veíamos en imágenes que están pasando en pantallas sobre el inicio del cursado de los aspirantes, de los que acaban de entrar, perdón, y ustedes les están explicando un poco la estructura, de qué se trata la universidad. Bueno, comentanos un poco, ¿cómo es ese primer contacto con los estudiantes, ese primer día? Nosotros, el primer día, nosotros creemos que es fundamental estar presentes ahí en su inicio de clases porque claramente uno como estudiante, que lo hemos vivido, estamos perdidos, entrando en un mundo nuevo donde claramente no entendemos nada. Entonces, bueno, nuestro primer día, que fue el jueves primero de febrero, nosotros fuimos para que nos dieran como un pantallazo que nos conocieran. Nuestro cursivo de ingreso está dividido por módulos. Se cursan las tres carreras juntas todos los días, de lunes a viernes, por mañana. Eso es bueno porque te da como un pantallazo de las tres carreras y más o menos para que vayas entendiendo, por si hay muchos estudiantes que están indecisos, en qué carrera seguir. Bueno, nosotros el viernes 2 tuvimos el primer acercamiento a los estudiantes, que es de las fotos que están pasando por pantalla, donde nosotros les explicamos un poco lo que es la vida universitaria, entender qué es un centro estudiante, entender qué es la universidad, cómo son las facultades, cómo están divididos los distintos estamentos que tenemos en la universidad. Y bueno, un poco de pantallazo. También les comentamos ahí las actividades que nosotros tenemos. Y bueno, nosotros para recibirnos necesitamos una cantidad de puntos académicos, que eso se van logrando a lo largo de la carrera, con talleres y cursos y congresos que vamos haciendo en nuestra vida universitaria. Y bueno, es un poco de nosotros lo que les comentamos ahí a los estudiantes, que tuvimos dos acercamientos. Uno fue el viernes 2, después fue el 16 de febrero. Pero nos dividieron en comisiones a los chicos por la cantidad de aspirantes. Y bueno, ahí tuvimos unos primeros acercamientos hacia los ingresantes. Joana, mira, te pregunto, justo mencionabas eso de los puntos académicos, que me llamó la atención porque tengo entendido que eso se ha empezado a implementar hace no hace tanto. Y no se implementa en otras facultades, pero está buenísimo porque incentiva a los estudiantes a participar. Como decías, de talleres, qué otras actividades son, o qué es lo que suma a esos puntos. Bueno, nuestros puntos académicos sí están hace varios años. Es uno de los requisitos para poder recibirnos. En arquitectura son 50 puntos, en diseño gráfico industrial son 30 puntos, de los cuales nosotros hacemos actividades a lo largo del año. Una de las primeras actividades que tuvimos fue un taller de dibujo técnico, donde les explicamos a los chicos lo básico que necesitamos para empezar en la carrera. Fue destinado para las tres carreras, tanto diseño gráfico industrial y arquitectura, de las cuales les enseñamos los elementos que tenemos para dibujar, escuadras, reglas, los papeles y demás. Bueno, eso fue uno de los primeros cursos que nosotros gestionamos para tener puntos académicos. Estos cursos son totalmente gratis y está libre para todo el público en general. Está destinado exclusivamente y tiene temas para los ingresantes, pero también estuvimos chicos de segundo y tercer año que también se acercaron hacia el curso para poder también generar esos puntos académicos que necesitamos para recibirnos. Bien, buenísimo. O sea, por más que tengas todas las materias aprobadas, si no llegas a cumplir con esos puntos, no te puedes recibir. Así que son muy importantes. Sí, claramente sí. Nos ha pasado que vienen chicos de los últimos años que por ahí uno se concentra y no está mal en la carrera, pero también tenemos que tener en cuenta estos puntos académicos, así como son las prácticas profesionales y ahora las prácticas socioeducativas que también se han implementado, donde las tenemos que tener claramente para poder recibirnos. Es uno de los requisitos que tenemos para tener nuestro título. Claro. Así que tienen que estar atentos a las actividades que se van desarrollando, que son súper interesantes la mayoría y con grandes profesionales, o por ahí suele venir gente de distintos lugares del país. Y está bueno también incentivar a que participen en esas actividades. Bueno, Joa, estuvimos hablando un poco de lo que ha sido este principio de año, como nos vivimos con el tema de los chicos que han entrado este año. Ahora te pregunto hacia el futuro. Bueno, hacia el futuro. Las actividades que tienen preparadas para este 2024, no todas, pero bueno. O las expectativas. Exactamente. Bueno, nosotros siempre tenemos las expectativas de hacer por lo menos una o dos actividades fuertes en el primer semestre y una o dos en el segundo, porque realmente sabemos que el segundo semestre es un poco más complicado para los estudiantes de la FAO. Nosotros tenemos una actividad que es permanente ya en nuestra facultad que se llama Manchate. ¿De qué trata? Es una actividad que se viene realizando ya hace fácil cinco años, donde les enseñamos a todos los estudiantes de las tres carreras las técnicas básicas para poder diseñar una lámina, para poder hacer distintas técnicas gráficas, como puede ser en acuarela, en lápiz, en tinta, con marcadores y demás. Lo que le enseñamos es aprender a diagramar una lámina, saber hacer un croquis, que son por ahí cosas básicas que necesitamos en nuestra FAO. Anteriormente la hacíamos solamente para los estudiantes de arquitectura, pero nos propusimos abrirlo más porque claramente lo veíamos necesario también para las demás carreras, para diseño gráfico y diseño industrial. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos con demás estudiantes avanzados, sobre todo de las demás carreras, y armamos como un proyecto general para que pudiera estar destinado a las tres carreras y no solamente a arquitectura, porque claramente veíamos que el croquis, que también le dicen los diseñadores industriales, era necesario que los estudiantes lo aprendieran, porque en algunas materias específicas nos piden croquisar y demás, y es necesario que los estudiantes tengan por lo menos una base para poder defenderse en los años que avanzan en la carrera. ¡Uy, qué buena onda! Bueno, me encanta que esté abierto el campo ahí para los estudiantes, para que puedan acercarse. ¿Y esta actividad la hacen una vez al año? Esta actividad la hacemos una vez al año. En pandemia la tuvimos que dividir, porque claramente teníamos que tener un cupo necesario, así que bueno, ese año fue caótico porque tuvimos que hacer cuatro comisiones de 30 estudiantes y ya tuvimos que hacer en varios días. Pero bueno, aparte del manchate siempre tenemos además actividades. Este año está planteado hacer un ciclo de charlas y de talleres para poder aprender a usar las diferentes herramientas gráficas como son el AutoCAD, el SketchUp, Photoshop, Illustrator, el Render, y Rino y demás programas que nosotros usamos con la compu, que claramente pagar hoy en día un programa de esos está carísimo. ¿Se pagan dólares? Y son complejos también de utilizar. Son complejos, muchos sí se pagan en dólares. Algunos lo hacen acá también, tenemos varios que también lo hacen acá en San Juan, pero bueno, por ahí sobrepasan lo que un estudiante puede pagar. Entonces bueno, conseguimos a distintos disertantes, arquitectos, diseñadores gráficos e industriales donde nos ayudan a poder dar lo básico para poder aprender a utilizar las herramientas digitales que necesitamos para poder avanzar en la carrera. Bien, ahí justo estabas hablando de estos programas que son complejos, pero también a la vez no pueden instalarse en cualquier equipo. También es importante comentar que en la Facultad de Arquitectura tienen un espacio con computadoras que están disponibles para los estudiantes. Sí, nosotros tenemos dos espacios disponibles. Tenemos la sala de computación donde está instalada la mayoría de los programas necesarios y si no le pedimos y los instalan, eso no hay problema, está a libertad de uso. A no ser que seamos un grupo demasiado grande y tengas que pedir permiso, pero bueno, la sala de computación y la biblioteca que también el año pasado la equiparon con varias computadoras para poder utilizarla está abierto de corrido y además nosotros en el centro estudiante tenemos una compu donde la estamos equipando con todos los programas necesarios. Entonces también está disponible por si quieren ir a algún estudiante a realizar cualquier trabajo. Es otra de las condiciones que también por ahí se limitan muchos estudiantes. Es decir, yo no tengo una compu, entonces no puedo cursar en la facultad. Y claramente es algo que no. Por ahí es un poco necesaria para trabajar en la casa, pero claramente se puede trabajar con cualquiera computadora y en la facultad puedes trabajar libremente todo el día, hasta las 8 que está disponible en las compus. Y si uno no tiene computadora, claramente puede ir hasta la facultad y usarlas tranquilamente, eso no es problema. Bueno, qué lindo, qué bien. Está buenísimo que estén esos espacios, más que nada en una carrera como arquitectura o diseño. O tanca con diseño, exactamente. Que por ahí uno se limita pensando con ese pensamiento de que, bueno, no tengo computadora, no voy a poder instalar los programas, no puedo hacer esta carrera y están esos espacios y esos lugares y también personas que ayudan a los estudiantes para que puedan como sacar un poco de obstáculos que hay muchos en este contexto. Así que está buenísimo. Sí, teniendo en cuenta este contexto social y económico también que estamos atravesando, hace rato hablamos un poco del tema de las becas. ¿Cómo crees que se viene esto a futuro? ¿Y de qué manera también a ustedes seguramente les ha tocado ajustar un poco en ciertas cosas en cuanto a las becas de las fotocopias? Bueno, todo lo que hacen por los estudiantes del centro. Bueno, empezando por la beca del comedor, esa ha sido una de las principales becas que ha sido, o sea, el comedor ha sido afectado en el sentido de que muchos de los estudiantes por ahí somos estudiantes trabajadores, porque me incluyo también en ese grupo, donde claramente por ahí han intentado y no han podido sacar las dos materias que nos piden para hacer a estudiantes regulares. Este año ha habido muchos estudiantes que se han presentado a rendir, porque por ahí pasa que dicen que los estudiantes no nos presentamos y eso no es una realidad. Por ahí muchos nos presentamos y no nos va bien. Entonces, esta también es una frustración para los estudiantes, porque en nuestra facultad pasamos prácticamente todo el día y que muchos de nuestros compañeros y compañeras no puedan acceder a lo básico que es el comedor. La verdad es que es muy frustrante y a muchos nos está pasando de que o no van a las consultas o directamente tienen que ir y venir en bici, que claramente también el pasaje ha sido algo que también está afectado, porque por ahí se tienen que tomar dos o tres colectivos. Tenemos compañeros que vienen de Uyund, de Sonda. Y ha aumentado mucho. Y la verdad es que dicen 150 pesos, pero si te lo pones a sumar en el día, que tenés que hacer cuatro viajes, si tenés que hacerlo todos los días, así se va sumando y es algo que por ahí te lo necesitas gastar en una hoja para venir a cursar o en demás cosas. Entonces, hemos visto que muchos estudiantes han optado por andar en bicicleta, pero también es algo complicado porque claramente los primeros días de marzo era un sol horrible, donde todos nosotros cursamos en arquitectura en la tarde desde las tres y media, entonces venirse a las tres de la tarde en bicicleta con todo el sol también es perjudicial y venís a cursar cansado, sin ganas. Entonces, también hemos visto que esto ha sido afectado, sin hablar con las becas que todavía no sabemos nosotros como alumnos regulares si las vamos a tener o no, sin pensar en los estudiantes ingresantes que nos preguntan de unas becas porque nosotros les hemos dicho que tenemos becas donde no hay tampoco una respuesta donde dice, bueno, en algún futuro o saldrán las becas de apoyo económico que claramente muchos estudiantes las están necesitando. Así que bueno, también ha sido algo que hemos visto donde a los estudiantes claramente les está siendo afectado. Nosotros desde el centro ofrecemos siempre el equipo de mate y es algo que también hemos estado siendo nosotros partícipe y un poco también hemos estado como que faltando en eso porque realmente tampoco nos alcanza para estar todo el tiempo reponiendo lo que es el tema básico que es un desayuno. Entonces, eso ha sido o sabido afectado a muchos de los estudiantes en la FAO. Bueno, yo esperamos sinceramente que la situación pueda mejorar para todos los estudiantes para que puedan acceder justamente a esta universidad pública, libre y gratuita de la mejor manera y que puedan concretar con sus estudios. Por último, recordarnos las redes sociales por si alguien se quiere acercar y ver todas las actividades que hacen a diario y que tienen preparadas como recién nombrabas para lo largo del año. Bueno, nosotros, nuestro Instagram es ideas.sead y nuestro Instagram del espacio es idea.espacio donde también además de realizar actividades en la FAO realizamos actividades en otras unidades académicas donde nos dan certificación y algunas también tienen puntos académicos relacionados para nuestra facultad que son claramente muy importantes. Así que nada. Buenísimo. Así que vayan a seguir y bueno, se enteran de actividades de la Facultad de Arquitectura y de la universidad en general. Así que está buenísimo. Sí, a mí me encanta el equipo de comunicación, siempre lo digo. Sí, 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 siempre para recalcar. El equipo de comunicación que tiene ideas me gusta mucho, le meten mucho empeño en la labor que hacen. Así que bueno, felicitarlos también ahí a los chicos que están encargados de la comunicación. Le mandamos un saludo a todos los chicos del Centro de Estudiantes de Ideas. Exactamente. Bueno, Joa, muchas gracias por haberte tenido acá y esperamos tenerte a lo largo del año con más información y más actividades que tienen desde el centro para los estudiantes. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, avisarle a todos los estudiantes que siempre el Centro de Estudiantes tienen las puertas abiertas para recibirlos con dudas e inquietudes para las que sea. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos.